Señor, yo le estaba diciendo al pastor Douglas Johnson ahorita, si Dios me hubiera dicho a mí que yo iba a estar aquí 13 años, muy posible yo le hubiera peleado al Señor. Pero como Dios es tan sabio que no me lo dijo, es lo que dijo, se mantuvo en silencio para que yo pudiera seguir hacia adelante. Y le doy gloria a Dios porque Dios ha sido más que bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Más que bueno. Y le doy gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en 13 años, que para nosotros y para mí en especial, y mi esposa, mi familia, han marcado nuestro corazón. Y hemos presentado un bizcocho con todo, hermano, con todos los detalles. Y damos gracias a Dios por nuestra hermana Keri que donó ese bizcocho. Vamos, gloria a Dios. Y ahorita pues, después del mensaje, hermano, porque primero hay otro cake que tenemos que comer, que es lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a nosotros. Después entonces nos encargaremos de... Porque eso hay que comérselo completo. Eso no se puede quedar por ahí. Hay que comérselo completo. Así que vamos a encender la vela, hermano, y vamos a dejar que mi esposa pase por aquí para que nos ayude a entonar el feliz aniversario en este momento. Todo el mundo, todo de pie, con alegría, con gozo. Vamos a cantarlo con mucha fuerza. Y damos gracias a Dios también que los hermanos morales están aquí con nosotros. Dios me lo bendiga. Ellos fueron pioneros también de la Iglesia Botista Central. Digo, yo estoy más allá todavía que acá. La Iglesia Botista Central Pollo Omeya. Aleluya. Dios le bendiga. Gracias también, mi hermana Melba, que la veo por ahí también. Dios te bendiga también. A todos ustedes. Vamos a cantar. ¡Feliz aniversario! Ok. ¡Feliz aniversario! ¡Deseamos para ti! ¡Que Dios conmigo que te venga a bendecir! ¡Feliz aniversario! ¡Que Dios en su monta! ¡Nos dé muy larga vida! ¡Salud y felicidad! ¡A Dios le damos gracias! ¡Que con amor sin par! ¡Al fin Dios de año hermoso! ¡Nos permitió llegar! ¡Feliz aniversario! ¡Que Dios en su monta! ¡Nos dé muy larga vida! ¡Salud y felicidad! ¡Amén! Como siempre, nosotros siempre buscamos una persona que se encargue de soplar la vela. Y siempre buscó a ver quién puede hacerlo, ¿no? Y en mi mente tengo a alguien que se ha esforzado por esta iglesia. Ha dado su tiempo, su destreza, todo lo que el Señor le ha dado para que esta misión, este ministerio, pueda ser el ministerio que hoy día gozamos. Usted, menos en Lilian, me va a pedir que venga por aquí. Venga por aquí. Y antes que usted sople esa vela, antes que usted sople esa vela, díganle al Señor lo que usted le desea para esta iglesia. Al Señor le deseo que la iglesia siga viviendo muchos miembros y que sigan cumpliendo con las obras del Señor. Y a mí me dé mucha fuerza para seguir luchando. Sobrela con todo su cuello. ¡Wow! Todavía soca. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Lilian! ¡Gloria a Lilian! Gracias, mi maravilla. Se pueden llevar a mi coche.